Compapeso, hay algo que le quiero decir a esa morra que está ahí Tú eres un 10, pero sigues con ese tipo Que no te llega ni a los pies, y ni parece tu tipo Muchas fotos de vacaciones por allá en Tulum Pero sé que tu cora no te hace turun turun Bebé estabas perdiendo el tiempo Qué bueno que llegue a tiempo Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida, que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida, que ya estás convencida Dile ya tienes otro hombre, si quieres dele mi nombre Que la comida se enfría cuando se descuida Y que ya tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría cuando se descuida Bebé llegó nuestro momento, él te compró un Rolex pero yo te di mi tiempo Él tiene mansiones pero yo en mi apartamento Te hice sentir cosas que no se las lleva el viento Pero el que perdió, mami tú fuiste la que ganó Tú hagas como un piano que nunca tocó Y si lejitos nos vamos y así terminamos Tomando, bailando En una playita sin ropa, mientras su cuerpo va nadando Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida, que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida, que ya tú estás convencida Dile que ya tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría cuando se descuida Dile que tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre Dile que la comida se enfría cuando se descuida Dile que tienes otro hombre, si quieres dile mi sirordia Dile que tienes2, si quieresстати Dile que tienes tipo de peintre Dile que tienes parte y lo que puedesけて Dile que tienes tienes Y si quieres Dile que tienes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.